El movimiento socialismo confirma que invitó a los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, de Argentina, Alberto Fernández, y que aún espera la confirmación de su presencia. Por subsanar esa invitación desde el Senado para el presidente Nicolás Maduro. Lo mismo ha pasado con el presidente de Argentina, con que tenemos un negocio gasífero muy importante y uno de los ingresos más importantes de Bolivia tampoco fue invitado. Lo subsanamos desde la presidencia del Senado, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. No hay una confirmación, pero entiendo que Fernández ya incluso dejó libres sus días de agenda, pero una confirmación especial, oficial todavía. Sabemos que llega una delegación importante, pero no sabemos si en esta delegación está el presidente Maduro.